¡No! ¡No me pierdas y no me olvidaste, no me dejaste, no me buscaste porque nada fue único! ¡No! ¡No! ¡Nada fue único, nada de eso fue mejor! ¡No! ¡No! ¡Nada fue único! ¡No! ¡No me pierdas y no me pierdas! ¡No me pierdas y no me pierdas! ¡No me pierdas cuando me hiciste y tú y tú no quisiste! ¡No me pierdas y no me pierdas! ¡No me pierdas y no me pierdas cuando me pierdas! Nada, nada de esto, nada de esto Oh, nada de esto, nada de esto Oh, nada de esto Es como una mala noticia No puede ni acaso a mirar Yo quería que nos pasara Y tú, me lo debas de pasar Me lleno que me perdones Y no me pidas verlo No me pides que me descanse Nada de eso, nada de eso perdón Nada de eso perdón Nada de eso perdón No me pides que me descanse No me pides que me descanse Para que no me pides que me descanse Yo quería que me descanse Y tú, me pides que me descanse No quisiste ser la verdad No me pides que me descanse No me pides que me descanse No me pides que me descanse Y tú, me pides que me descanse Y tú, me pides que me descanse No 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 me pides que me descanse ¡Suscríbete al canal!